¿Qué tal chicos? Vamos a hablar de cultivos orgánicos. Primero, cultivo orgánico solo se puede realizar en suelo, porque un cultivo orgánico lo que significa es que vamos a alimentar nuestras plantas con materias orgánicas. Y las materias orgánicas pueden ser desde los estiércoles, el humo de lombril, los compostos vegetales, etc. Vale, cuando nosotros cogemos la mejor tierra del mundo y la llevamos a una maceta, esa mejor tierra del mundo se convierte en el peor medio de cultivo que hay. Porque se han roto todas sus propiedades, hemos desgregado, hemos compactado, se ha deformado, ya no es lo mismo. No es lo mismo la tierra que estaba en el suelo que la misma tierra que está en la maceta. Por lo tanto, no podemos hacer un cultivo con tierra en una maceta sin tener problemas. Eso significa que ya tenemos que utilizar otro sustrato, otro medio de cultivo. Y eso implica que ya no tenga las mismas propiedades del suelo. Y eso significa que ya no podemos fertilizar esa maceta igual que estábamos fertilizando el suelo. Por eso, hace montones de años inventaron los cultivos hidropónicos. ¿Vale? Porque el cultivo en maceta, el contenedor con fibra de coco, con turba, es más próximo al cultivo hidropónico que al cultivo en suelo. Nada, absolutamente nada es equiparable al suelo. Nada, no existe ni sustrato, ni se puede comparar con nada por sus propiedades físico-químicas y biológicas. Así que, orgánico en el suelo. Pero cuando hablamos de maceta, hablamos de cultivo con base mineral. Ahora bien, aquí está el tema. Y los productos bio. Vale, los productos bio son simples enmiendas orgánicas. Es imposible que con un producto bio, 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 orgánico, puedas hacer un cultivo perfecto en maceta. A lo mejor una vez, a lo mejor dos veces, pero no siempre. No puede ser una práctica habitual. Porque si no, ya se estarían haciendo los invernaderos comerciales. Y no se hace. Así que, aquella gente que se está inventando cosas que los ingenieros ya han dicho que no funcionan hace montones de años. Es una pérdida de tiempo. Es mejor seguir lo que va acorde con lo que se está trabajando ahora en la agricultura comercial. Y por lo tanto, cuando hablamos de cultivos en maceta, hay que pensar con el concepto hidropónico. Y hay que fertilizar con productos minerales. Que no son químicos. Bueno, sí son químicos, realmente. Pero no es esa química que todo está expensando ahora mismo. Esa química que está expensando son las pesticidas. Bueno, en resumen. Cultivo orgánico solo y exclusivamente en suelo. Cultivo en maceta, siempre cultivo mineral. Producto bio, una cosa que está allí, entre medio, que no se sabe para qué coño sirve. Pero que podemos aplicar porque tiene una pequeña fracción que es mineral y una fracción que es materia orgánica. ¿Es efectivo y optimiza el cultivo? No, ni mucho menos. Porque lo único que optimiza el cultivo en maceta son los fertilizantes minerales. Ahora, yo siempre, siempre, siempre recomiendo aportar enmiendas orgánicas o fertilizantes orgánicos. Con otro fin. El aporte de sustancias orgánicas. Como son los ácidos únicos, ácidos fúlbicos. Hay montones de sustancias más. Carbohidratos, etcétera, vitaminas, etcétera, aminoácidos. Todas esas cosillas que en el sistema radicular van a tener una función vital con los microorganismos. Y eso va a hacer que la planta esté mejor, más sana, se optimice mejor la nutrición mineral, etcétera, etcétera. Vale, no nos olvidemos. Orgánicos suelos, maceta hidropónico. Y respecto al bio, pues nada, podemos utilizarlo. Pero como ya les dije, no es un producto que sea, que esté diseñado o pensado para el cultivo en maceta. Más bien para que los carnavicultores sean felices. Gracias.